Hola chicos, soy Max King. Hoy hablamos de un argumento muy importante. Vamos a hablar de la verdad sobre la azúcar. Y cómo la sociedad nos ha engañado por años con informaciones engañosas. Y has hecho especialmente en Estados Unidos y ahora aquí en España, cómo ha creado una sociedad de obesos, una sociedad de gente gorda. Vamos a ver cómo perder hasta 6 kilos en un mes, quitando determinados alimentos que ahora mismo te están haciendo engordar. Realmente tú piensas que estás comiendo algo de bueno. Eso es el problema. Vamos a ver cómo ganar masa muscular utilizando los carbohidratos en el tiempo preciso y más eficiente. Así de ganar masa muscular y perder más grasa, especialmente en la barriga, crear el tuelo de abdominales. Vamos a ver cómo mantener durante todo el día la energía en modo estable, estabilizada total 100% sin crear este bajón o crash de azúcar que tenemos muchas veces al entorno del día. Vale, todo eso en Max King Fitness. Empezamos. ¿Pero por qué la gente engorda y no puede parar de comer azúcar? Porque a nivel de recompensa, celebrar, la liberación de la dopamina es la misma, sea que tú snipas cocaina, que tú fumas un cigarro o que comas azúcar. ¿Qué puede pasar si comas más azúcar de los necesarios? Carie. Comer azúcar puede crear lo que se llama hígado grasso, que es un hígado que tiene los alcolistas. Vale, entonces da una simple steatosis se puede pasar una fibrosi avanzada a una cirrosi epatica, que puede ser muy peligroso para la tuya salud. Demasiado al azúcar puede crear resistencia a la insulina aumentando la azúcar en el sangre y creando diabete. Comiendo mucho azúcar se crea grasa visceral. La grasa visceral es la que se encuentra all'interno de los órganos y especialmente en la parte de la barriga de los abdominales. Vale, es aquella grasa que se queda ahí, que no sabes cómo quitarla y no se quita en alguna manera. Este tipo de grasa es muy peligrosa porque está relacionada a lo que es un problema cardioscirculatorio. Entonces muchísimas enfermedades y problemas estéticos relacionados al consumo de azúcar. Pero vamos a ver cómo reducir este consumo de azúcar con estas sugerencias. Ante todo, vamos a ver alimentos que tú piensas que son sano, pero que no lo son. Empezamos con los yogurts. Los yogurts tienes un montón de azúcar, si no es natural. Vale, mira bien los Nutrition Facts atrás de la confeccione de azúcar, del packaging de azúcar. Estás muy cuidado, especialmente vas a mirar por lo que es 100 gramos, a ver la cuantidad de azúcar que tienes en 100 gramos. Acuérdate que 4 gramos de azúcar son como una cucharada de azúcar refinado. Vale. Mucho cuidado con la bebida azucarada, como la Coca-Cola, la Fanta, el Monster o la Red Bull, que tienen un montón de azúcar, hasta 9 cucharadas de azúcar refinado en una sola Coca-Cola. Entonces, eso te hace engordar muy rápidamente. ¿Ok? Además, han cogido dos grupos. ¿Vale? Un grupo tomaba agua y un grupo tomaba una Coca-Cola. ¿Vale? Los dos grupos, después que hayan tomado la bebida, se sentaron a la mesa. La mesa estaba con muchísima comida. Y han mirado que la gente que tomaba Coca-Cola ha consumado más calorías que la gente que tomaba agua. Entonces, la Coca-Cola, la Fanta, la bebida con azúcar tienen calorías vacías. Y en lugar de llenarte, te empuja a comer más azúcar. Es un proceso de recompensa, como te estaba hablando antes. ¿Vale? Entonces, muy cuidado con el azúcar líquido, con las bebidas, con la soda. Un otro producto que puede dar problema y te puede engordar son los cereales. Los cereales tienen azúcar. ¿Vale? Atrás tienes que mirar bien el Nutrition Facts y ver cuánta cantidad de azúcar hay en el cereales. No importa si es carboidrato. Lo carboidrato hay azúcar. ¿Vale? Entonces, mira lo cereales y mira la cantidad de azúcar que hay. Acuérdate que 4 gramos de azúcar son una cucharada de azúcar blanco. Una buena dieta tendría que tener no más de 6 cucharadas de azúcar blanco. Entonces, son 6x4, 24 gramos de azúcar al día. ¿Ok? Entonces, intenta estar en este range y verás que vas a perder peso. Un otro alimento que tiene que estar cuidado son la salsa. La salsa como el ketchup, la salsa barbacoa, tienen un montón de azúcar. Entonces, tú piensas si estás comiendo algo de bueno, como por ejemplo un bistec o una ensalada, y después se arriba la salsa y está transformando esta comida sana y saludable en algo lleno de azúcar que vas a engordar. La empresa alimenticia o alimentaria ha creado nombres diferentes para el mismo producto. Entonces, estos nombres que ves aquí son los mismos que el azúcar rafinado. ¿Ok? Entonces, es un modo engañoso para dejarte de creer que estás comiendo algo de sano, algo que no contiene el azúcar rafinado, pero en realidad a nivel de respuesta al interno del tuyo organismo es lo mismo. No va a cambiar nada. No importa si estás comiendo miel o si estás comiendo agave. Es lo mismo. Es lo mismo con frutos. La respuesta es la misma. ¿Ok? Entonces, cuidado. Ahora, no hacerte zumo de fruta, ma comete la fruta intera. ¿Por qué? Cuando tú te haces el zumo de fruta, no comes las fibras, los minerales que la fruta tiene, que son la parte más importante de la fruta. Entonces, hacerte el zumo, te estás prácticamente tomando azúcar solo. Y estás quitando la parte más importante de la fruta. Si quieres ganar masa muscolar y quieres perder grasa al mismo tiempo, quizá puedes subir una práctica que se llama carbo-back-loading. Entonces, te comerías todo lo que son los carbohidratos y el azúcar después del entreno. Entonces, no comes nada de azúcar todo el día hasta que no entrenas. Así que recupera el glicogeno y se crea la fase anabólica por el músculo. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos, nada hasta el entreno. Después del entreno, carbo-back-loading, carga de carbohidratos, fase anabólica. Por evitar bajones o crash de azúcar, te consejo de reducir la cuantidad por comida de azúcar, aumentar la cuantidad de proteína, así que no tienes un aumento de la insulina muy elevado y un bajón consecuente del azúcar. Entonces, siempre junta carboidrato a proteína, si puede, obviamente. O reduces la cuantidad de azúcar por comida o por snack cada vez que come algo. ¿Ok? La leche hace engordar porque te contiene lactoso. Entonces, cuidado cuando te tomas la proteína con la leche. Estás tomando azúcar. Cuidado cuando te tomas el cappuccino o el caffé con leche. ¿Vale? La leche tiene esa azúcar. Así engordar. Otro consejo. Cuidado con pasta, arroz, pan, patatas. Contiene azúcar. Mucho azúcar. ¿Vale? Si quieres perder peso, quita estos cuatro elementos. ¿Vale? Y por último, vamos a hablar del edulcorante. Hay estudios sobre el edulcorante, especialmente sobre el aspartame, que han testado mucha miedo por lo que son los artificial sweetness o edulcorante, apunto. Realizamos sobre el aspartame, de cómo el aspartame crea problema a la próstata de los ratones. Pero es un estudio que no tiene razón de ser y han visto que lo que se pensaba antes, que en alguna manera el edulcorante podía crear cáncer, han hecho mucho estudio y parece que no sea así. Entonces, la cosa positiva sobre el edulcorante, que comunque tiene que estar consumido en quantidad mínima, es que puede controlar el tu peso y si tiene diabetes, es muy positivo para el diabetes. Entonces, cuidado con el edulcorante, no exagerar y no hay para ahora estudios que dicen que hace mal. Sabemos que es artificial, entonces no es natural, ¿ok? Y entonces, cuidado, no abusarme, ¿ok? Ok, amigos, esto era el video sobre la azúcar. Ahora tienes algo de más preciso sobre cómo decidir cuándo estás adelante de una comida, adelante de lo que puede hacerte engordar o menos, ¿vale? Siempre con cuidado, siempre mirando la Nutrition Facts atrás del packaging y siempre pensando bien a la decisión que quieres y la dirección que quieres en tu cuerpo, ¿ok? Si quieres un six pack, quieres perder peso, tienes que elegir muy atentamente lo que comes, lo que pones en tu cuerpo, ¿ok? De ahí, nos vemos pronto, amigos.